Desde Asturias, tu fía y mi clave te pone a gozar y mi niño es más puro que el sol acá y más puro no hay Olé la buena sombra que tenemos los gitanos Te quito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque edad más pequeños nos criamos como hermanos Olé la buena sombra que tenemos los gitanos Te quito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque edad más pequeños nos criamos como hermanos Concentra que va por ti el pueblo hay con sus niños Con sudánico son todos las penas no son lo mismo Cada vez que lo digan hay un sudánico ser tan bueno Olé la buena sombra que tenemos los gitanos Olé la buena sombra que tenemos los gitanos Te quito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque edad más pequeños nos criamos como hermanos Olé la buena sombra que tenemos los gitanos Te quito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque edad más pequeños nos criamos como hermanos Olé la buena sombra que tenemos los gitanos Te quito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una patina y enseguida le ayudamos Porque edad más pequeños nos criamos como hermanos Desde Asturias, tu vida y tu planeta pone a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!